¿A qué parte vamos Peté? Vamos a Fumarola Allá Donde Los monjes fuman pastos locos Ha ha ¿Verdad? Vamos 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 ¡Verdad! 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 ¡No veo nada! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Un poquito? ¿No se ve nada? No, está Está así Yo casi me tumbo Oye, pero esta lirita está más buena Así Así Pudí meterte donde queráis a la curva Firme nomás Está rico güey Vamos, no Peté ¡Bien! ¡Bien! Y esta, ¿por dónde era? Era por aquí este, ¿no? Por ahí ¿Por dónde? ¿No? ¡Verdad! ¡No! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woo! 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 ¡Woo!